¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Vale, pero eso es importantísimo. O sea, todos los debates en este país son absolutamente falsos, porque como bien sabes, aquí no hay nada que sea abierto. O sea, aquí no hay ni un gramo de información a disposición, ni de la sociedad, ni de las propias administraciones. O sea, las propias administraciones se secuestran los datos unas a otras, no los comparten. Esa es la realidad, hoy a 2012. O sea, nos hemos gastado 133 millones de euros en implantar el DNI electrónico, con dinero de todos. Bien, el DNI electrónico, como bien sabéis, no sirve para nada, porque la administración no ha querido. O sea, a la administración ha querido que cuando un funcionario público o un trabajador accede a su puesto de trabajo tenga la tarjeta de acceso, de control. Y luego se han sacado la tarjeta sanitaria. Y ahora el PP, gobiernos del PP, dicen que van a copagar, a exigir el pago de la tarjeta sanitaria, porque como no lleva foto la tarjeta sanitaria, hay mucho fraude. Y eso nos lo venden. O sea, es que nos mienten día a día. Cuando la tarjeta sanitaria, como todos sabemos, puede estar integrada en el DNI electrónico perfectamente. Y va con foto, claro. Y el DNI electrónico puede ser la tarjeta de acceso al sistema bancario. No hemos hablado del dinero electrónico. Detrás de todo eso es que los que mandan, los que están al frente de las empresas y los que están al frente de las administraciones públicas, son ingenieros de telecomunicaciones. Son gente de la industria. Son los que fabrican los soportes. Y lo que les interesa es que haya miles de soportes, igual que lo que les interesa, porque es un negocio, es que haya miles de cables. A ellos no les interesan las redes móviles, las estructuras inteligentes. Le interesa el hardware. Por eso ellos, cuando forman los comités, dicen, no, más hardware, más soportes físicos. Claro, los gobiernos no pueden ni siquiera exigirle a los bancos que sus tarjetas de crédito incorporen la foto. Y todos estamos cansados de que la productividad es mínima cuando llegamos a una caja de un supermercado y dicen, tarjeta con chip, tarjeta inteligente. ¿Me enseña su DNI? ¿Por qué no incorporan la foto? ¿Por qué el carnet de conducir no está integrado en el...? Si me permite, yo creo que la idea queda bastante clara. Yo creo que aquí estamos mostrando muchísimas cosas de las que yo solo puedo contestar una parte, que es de las que soy responsable. No sé bajo qué criterio los responsables de la Administración General del Estado, de PP, entre otras cosas, porque todavía no hemos tenido una sectorial, vamos, de Sociedad de la Información, no podemos tenerlo jamás, porque la Dirección General de Sociedad de la Información y la Administración General del Estado actualmente no existen, con lo cual efectivamente podamos dar una idea del criterio que la Administración General del Estado tiene en materia de usabilidad y no de telecomunicación. Y si bien presta mucha atención a cuestiones de dividendo digital, esa es una cuestión de la que yo no soy responsable y no puedo hablar. Obviamente, el funcionamiento de la tarjeta sanitaria en Andalucía, como usted sabe, es bastante correcto. Estoy hablando aquí por boca de la Directora General de Innovación Sanitaria, puesto que no ocupo, espero que Celia me perdone, pero es una cuestión que funciona correctamente y efectivamente, yo creo que en un esquema en el que... Yo soy muy partidaria de utilizar los hechos y utilizar lo que funciona. En un esquema en el que hay un DNI con chip, yo entiendo que todo lo que se pueda incorporar a un DNI electrónico que todos los ciudadanos tenemos, pues muchísimo mejor. Pero nuevamente, yo entiendo que eso lo tienen que evaluar en el departamento y desgraciadamente, y además, ni siquiera en este momento, o en este momento, digamos, tengo una salida muy fácil, se están terriendo porque ni siquiera es la misma opción de gobierno, por decirlo así. Yo como técnico lo haría. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, provengo del entorno de las infraestructuras, y también, bueno, pues soy máster de sociedad y formación por una voz, quizás por eso soy tan sensible a las cuestiones de la usabilidad. Y también le podría decir que muchas veces se ponen trámites y servicios, como por ejemplo en el caso de la comunidad autónoma andaluza, que es número uno en certificados digitales, que tiene más de 600 trámites a disposición, y que nuestro mayor problema, y que no sabemos cómo vamos a resolver, es el problema de la usabilidad. O sea, el problema de gestionar, de crear unos trámites usables, que luego la ciudadanía no funciona, y de justificar esa inversión de cara a una situación presupuestaria como la actual, que nosotros creemos razonable, y que entendemos que los ciudadanos nos demandan, y que muchas veces con los datos en la mano, bueno o malo, lo que se puedan tener, pues una demanda de usabilidad. En estos casos los datos son claros. Cuántos señores acceden a un padrón, cuántos señores hacen unos trámites por internet, cuántos señores tributan por internet. Verdaderamente el único trámite en España que funciona verdaderamente bien a efectos de usabilidad por los ciudadanos es el de la agencia tributaria. Cuando prácticamente hoy todo se puede hacer en muchísimos ayuntamientos sin necesidad de pisar en el ayuntamiento y reduciendo colas de espera. Por ejemplo, Salud responde y la consulta de cita y cuestiones pueden... Ustedes saben de las cuestiones de poner los medicamentos en la tarjeta electrónica de tal manera que no tenga aquí la persona que se lo recete y tal ha reducido un 20% la lista de espera en Andalucía. Entonces, en cuanto a las cuestiones de retraso de atención primaria. Entonces, yo le puedo hablar de estas cosas en cuanto a transparencia. Efectivamente, no hace falta una ley. Nosotros estamos trabajando ya en cuestiones de open data y gobierno abierto y que hemos esperado a que llegue una ley de transparencia. Conectamos con los organismos competentes en la Junta de Andalucía que son en este caso la mayor parte de los casos la Consejería de Gobernación y ellos no tienen ningún problema en que nosotros vayamos abriendo camino y haciendo lo que creemos que tenemos que hacer y porque hablábamos que yo comparto esa filosofía de que los ciudadanos pagan porque se hagan una serie de datos y una serie de cuestiones y tal y que eso no tiene por qué estar escondido porque eso es de todo. Se paga entre todo y entre todo. Y volvería nuevamente a la cuestión de la usabilidad. O sea, muchas veces hay cosas un poco al hilo de lo que decía Ismael que no se... que tienen mucho que ver con que te gusta que estén ahí pero no exactamente con saber el qué. Se habla mucho de open data, de gobierno abierto, de datos abiertos pero no se hace una campaña de información que implica cuál es el valor de abrir los datos más allá de la transparencia que hay muchos datos que no son los presupuestos de las consejerías y además cómo explotar económicamente esos datos de manera que los ciudadanos a las empresas puedan usarlo y ahorrar una cantidad de dinero o aumentar su eficiencia o simplemente tener a disposición una información que les puede servir en un momento dado porque para eso lo han pagado ellos con sus impuestos. Entonces, son un poco... Hay muchos temas mezclados y puedo compartir... Pues la mayor parte de su argumento puedo compartirlo totalmente pero que hay muchas cuestiones que no dependen solo del departamento donde nosotros estamos incluso ni siquiera de la realidad de la Junta de la Océana que es de la que me puedo sentir más autorizada para hablar y yo creo que la cuestión de la usabilidad es clave y la cuestión de que hay muchas cosas incluso que se hacen y que luego no tienen un uso real y que el verdadero reto actualmente una vez conseguido un nivel de infraestructura se quiera llegar por cuestiones de Europa 2020 a un grado de unos 20 megafásicos para todos los europeos y tal en unos años pero que ya hay una cantidad de contenido a la que se puede hacer y el verdadero reto es por qué no se accede. Por qué no se accede incluso siendo aplicaciones y tal usables porque yo reconozco que hay algunas aplicaciones de la administración pública que tienen un grado de usabilidad discutible y que en los últimos años en los últimos 4 o 5 años la usabilidad de los dispositivos pues se ha convertido como decirlo pues si antes la ergonomía era un lujo o algo que tenía gota pues el concepto de usabilidad se convierte en un derecho o sea si una herramienta tecnológica no es cómoda de usar pues uso otra y me voy a la oferta que hay y uso otra y se ha convertido en algo que el usuario de TIC tiene bastante claro entonces partiendo de la base de que incluso hay aplicaciones que bueno pues todavía están un poco en el esquema antiguo de que hay que entenderlas o usarlas porque hay que hacer un esfuerzo para comprenderlas yo creo que la mayor parte de las aplicaciones son usables son útiles y verdaderamente mejoran la calidad de vida de la persona y yo me centraría mucho en ese reto como administración de la usabilidad y de que bueno de que hay cuestiones que se desarrollan en paralelo y tal y al final como incluso la propiedad de la tecnología sobrevive más fuerte hemos visto compañías que han desarrollado productos que parecía que nunca se iban a mover del número uno de la adquisición y ahora no se sabe casi ni dónde están esas compañías en un plazo de un plazo de tres o cuatro años o sea que tampoco vamos nosotros a hacer cosas que el propio flujo de este sector y de lo que es la relación de la tecnología y el individuo pues ni siquiera plantea cosa que no vamos porque no somos ni mejores ni peores que nadie en una administración entonces no sé si esto en el contexto de la sociedad entonces no sé si esto un poco contesta en el rango de lo que yo de lo que yo puedo contestar porque yo no puedo hablar por boca de personas que ni siquiera corresponden a mi línea estratégica yo quería haceros una pregunta que nos ha llegado de la tienda si la tecnología la TIC fomentarán la participación ciudadana y que pasa otra pregunta que nos ha llegado vía twitter que pasa con el peso campo ciudad con el peso de las industrias rurales las industrias de la concentración de la industria de las TIC en las ciudades y el campo es una brecha ¿se habla una brecha entre el campo y la ciudad también por las TIC o no es algo que debamos pensar a nivel de indicadores? a los dos a Mar y a yo sobre la primera voy a introducir un concepto teórico si queréis pero que es fácil de explicar y volveré a la foto al principio hay un concepto que le llaman el knowledge gap o el salto de conocimiento o el vacío de conocimiento y lo que dice esta hipótesis en el fondo no es sino un cuchillo sirve para matar o para cortar el par si tus padres son los dos noveles de economía y catedráticos y méritos es muy probable que tú utilices internet para estudiar y ser más aplicado y si tus padres son unos delincuentes lo más probable es que tú aprendas a utilizar internet para delinquir básicamente lo que dice es eso esta teoría ha venido a estar cada vez más probada con hechos por ejemplo se ha probado en bibliotecas públicas donde la biblioteca era la misma el uso era el mismo los libros eran los mismos y en función de qué tipo de personas llegaban y de qué acompañamiento recibían la biblioteca pues la biblioteca servía para un lugar de encuentro incluso de trapicheo o servía pues eso para generar debate político ordenadores de las escuelas el mismo ordenador para los mismos críos en la misma escuela el padre el hijo que tiene padres problemáticos y una familia desestructurada acaba utilizando el ordenador para evadirse y su compañero de Cupitre o sea no hablo de barrios distintos su compañero de Cupitre que sus padres son padres amorosos y lo cuidan mucho pues utiliza ese mismo ordenador para estudiar más eso son con datos empíricos y en política hay unos compañeros de Autónoma de Barcelona que han encontrado prácticamente lo mismo la persona que leía el periódico iba todo el día al Ateneo estaba hablando de política con los compañeros estaba en el sindicato en el partido con internet la ha visto la luz y puede involucrarse más en política estar más informado y hacer un voto mucho mejor la persona que le daba igual que estaba todo el día viendo telebasura y que estaba todo el día jugando con el ordenador lo que sea perdón que estaba todo el día jugando las cartas pues con el ordenador lo que hace es ver más telebasura se descarga la telebasura y utiliza el ordenador para jugar y participa todavía menos y lo que es peor que eso es mucho peor digamos como solamente se oculta a los foros donde hablan de lo que él ya está súper convencido de que es la verdad absoluta se acaba convenciendo más y ahí tenemos por ponernos dos en los ojos pues todo el crecimiento que tenemos de los populismos en toda Europa el neofascismo etcétera bueno gente que con una cultura democrática más o menos cuestionable que ven reforzados su discurso entonces internet era más y mejor política depende de lo que hagamos con el resto de las casillas si vamos a los cables lo que hará será multiplicar por mil lo que ya tengamos lo bueno y lo malo si intentamos crear mejores ciudadanos al margen de ser más o menos cables se puede intentar reducir este knowledge gap este salto de conocimiento y actuando sobre las bases tener mejor digamos tener mejor política digamos el potencial está internet permite participar mucho más permite aprender mucho más permite tener una mejor salud lo permite todo mucho más pero depende digamos del sustrato que tenga cada uno y ese es lo importante donde habrá que incidir la pregunta que no puedo palera no sé si tú quieres decir algo de esto último yo sí tengo algo si pueden si pueden las ticas hacer el camino contrario o sea ayudar a que ese a que ese sustrato digamos revierta o sea más incluyente yo soy uno de los optimistas pero pero me consta que la cosa está muy partida es decir no al menos yo no he encontrado a nadie que diga con los datos en la mano pues tenemos motivos para ser optimistas o con nosotros para ser pesimistas yo creo que depende y contaremos de todo yo creo que ahora mismo es inconcluso yo prefiero pensar que sí que hay oportunidades como la que dice el compañero ¿no? pues más transparencia seguro o aunque sea poco redundará en mejor ¿eh? yo leí un artículo muy interesante lo que no recuerdo es el autor que venía a decir que aunque haya solo dos chalaos que les interese la política si esos dos chalaos consiguen tener más información conseguirán un día publicar en un periódico conseguirán sentarse con otro en un bar y poco a poco es decir aunque el resto nos guste la telebasura nos guste la política darle a esas dos personas que sí que pueden hacer un cambio más herramientas para hacerlo aunque sea muy poco conseguirán hacer un cambio ¿no? entonces no me acuerdo lamento no lo acordó el autor pero venía a decir eso es decir aunque haya dos chalaos aunque solo quede un periódico puro en el mundo y un político puro en el mundo tenemos las herramientas a ese poco que queda porque seguramente lo conseguirá yo soy de esta yo he cogido de este pie que no vaya la evidencia nos dice que hay los dos grandes extremos que dice que internet nos da más herramientas para llegar a mayor debate y el otro que llama las cámaras de la pronancia los ecos de la pronancia o sea que metes una cámara donde todo el mundo piensa como tú todo el mundo es el PSOE todo el mundo es el PP todo el mundo dice que lo malo es el otro y ahí te vas engorilando y vas acabando pues tú solo convención antes de aquello ¿no? hay dos aspectos la otra pregunta tenía que ver con no sé si no me acuerdo no, no tengo respuesta lo que es bastante evidente es este desplazamiento progresivo que no tiene que ver solamente con ASTIC y con la tecnología en general hasta centros urbanos sí porque son más animados ¿no? en términos de conocimiento de intercambio de conocimiento de toda esta parte que tiene que ver con este tipo de cualificación y que hay que habrá que manejarse de una forma u otra es decir sí que los espacios rurales podrían quedarse más vacíos o más con viejos pero al mismo tiempo es esa parte complicada sobre los TIC esta tecnología de hoy ¿no? que también es una tecnología que permite cosas precisamente a distancia y ¿dónde vamos a encontrar el equilibrio? pues nadie lo sabe es ahí que hay que pensar reflexionar intentar ofrear por lo menos oportunidades y ver si la sociedad embarca en estas de forma más general yo pensaba sobre lo que está diciendo y son comentarios muy generales lo sé pero sí tenemos como hipótesis lo de Carlota Pérez que vale lo que vale pero es didáctico a mí me ayuda mucho y que estamos todavía en la fase de crisis han pasado 30 años sé que es un poco aritmético y un poco tonto pero estamos al principio ¿no? de esta ola tecnológica y la crisis pues la vemos ¿no? desde hace 10 años casi estamos en algo que no se concretiza ¿no? por lo menos a nivel mundial a nivel español hemos tenido fase de crecimiento pero eso vendrá pero bien tenemos 30 años en frente de nosotros no me sorprende que hay retraso en indicadores no me sorprende que hay retraso bendiciones de administraciones públicas porque nadie sabe a dónde vamos lo estamos construyendo sobre la marcha es una cosa pues ignorancia ¿no? básicamente que ni pienso ni usted ni yo por lo menos sé exactamente cómo va a ser mañana la gobernanza directa no sé qué no lo sé muchos intentos la segunda cosa es hay muchísimos intentos y no hay que buscar instituciones públicas y menos de internacionales perdido por la comisión son inmensas burocracias tradicionales que encajan una multitud de intereses opuestos que van a bloquear todo el sistema lógicamente no son los más creadores creativos de una sociedad y no están para eso yo pienso estaban ahí para regular lo que era el pasado no el futuro el futuro va a ser un cambio incluido de estas instituciones y pues como el llamamiento bastante ahí y también de este señor a las instituciones públicas españolas a mí me sorprendió un poco como extranjero diciendo mira hay otras cosas que pasan que quizás tienen incluido más valor y que quizás están creando el futuro donde no me pregunten y no hablo del entorno empresarial necesariamente hemos hablado muy poco de los ciudadanos de esta parte que se puede ver tan rápido también en internet y que está creando bastante cosas comunidades lo que sea y pues hay un gesto de creación y último punto tercer punto es que todo eso es un conflicto es un desequilibrio no solamente pero quizás tenemos nosotros y los chinos no solamente sobre economía pero también sobre democracia por ejemplo o sobre el papel de la gente o de los niños o de las mujeres o de los hombres o de los hombres o de lo que sea pero es un conflicto es decir que no tenemos a mano una solución única para cualquier de estas preguntas que nos une todos al contrario precisamente por el desequilibrio hay gente que tiene interés en mantenerse otros que te interesa cambiar y no son mejores que los primeros necesariamente hay gente que no sabe en donde su interés está y por eso el debate va desde el indicador inventa cualquier indicador ahora mismo en la comisión europea que es una pelea entre los estados miembros de inmediato porque cada uno quiere salir de rosa en el próximo ranking es tan fácil de entender pero lo mismo sobre cualquier otra cosa la transparencia es igualmente un ejemplo también no es un acto gratis sería un acto gratis en términos de dinero pero que no opone intereses de varios grupos ya está hecho me imagino o por lo menos en la parte de crecimiento de España pero no no ahí hay muchos intereses contradictorios y pues esta mezcla periodo de conflicto periodo de ignorancia porque tenemos años en frente nosotros y periodo de creación también y más fuera de instituciones públicas que dentro y nosotros nuestro pequeño un pequeño pequeño ejemplo sabes que vale o que vale pero como grupo de economistas dentro de la comisión usamos más y más indicadores inventados fuera de Eurostar de los Estados Unidos porque nos parecen inútiles hablan como tú lo dijiste de cosa de la primera fase de cuántos cables hay si hay industria de solidad tres cosas que me da igual les nos interesa más si como medirla y salud algo así compañero acceso hay muchísimas preguntas sobre el resto donde no se mueve nada dentro de una institución pública insisto me sorprendió como extraño de ley los españoles se esperan eso de la institución pública peor no vendrá al final si va a ser regulado por esa institución pero para implementarlo habrá un inmenso oficio básicamente ciudadano de demanda y también de crisis de conflicto de hay que hacerlo ya porque ya no podemos si no va a ser buena en mi opinión buena voluntad por lo menos en muchos casos sobre el tema del campo yo personalmente no tengo ni idea pero un buen amigo mío que se llama Ricardo Spell está investigando este tema y la verdad es que me ha dejado leer muchas cosas suyas y si bien él por una parte afirma que la ciudad va a ser cada vez más importante como polo de atracción de conocimiento y de talento y eso los datos están ahí no solamente la migración vemos donde se empiezan a generar más más se le da un paso más allá y dice que a lo mejor haya que dejar de pensar en regiones y dejar de pensar en países o sino de pensar en redes de ciudades pues Málaga o Bisbao o Sevilla o Barcelona o Madrid pero él dice que contrariamente a lo que eso puede suponer que es desertizar lo que hay en medio él recupera todo el cooperativismo que al menos en Cataluña fue muy importante en el siglo XIX y XX sobre todo al principio del XIX recupera el cooperativismo lo une con las comunidades virtuales las comunidades de práctica las comunidades de distribución virtuales y lo que dice él es que y pongo el caso de casa Barcelona ya no es lo que hay entre el Llobregat y el Besor los que conocéis la geografía de allí sino que se extiende a lo mejor casi hasta Lérida casi hasta Gerona o incluso hasta Lérida y lo que hay entre medio es una pequeña malla de productores que en el fondo pertenecen entre comillas a Barcelona al menos pertenecen a su ámbito de influencia a su red social y lo que hacen es comerciar con esas personas que están en la ciudad ya empezamos a ver muchas iniciativas de productos entre comillas productos del campo que tienen un público muy fiel en el campo y en la ciudad y se crea una comunidad de productores y consumidores que uno ya no sabe quién es consumidor y quién es productor porque a veces uno es consumidor de una cosa pero luego es productor de otra con lo que ha consumido y se crea una malla donde se intercambia información se intercambia conocimiento se intercambia mercado se intercambia logística se intercambia marketing se intercambia de todo entonces en el centro sí está un gran nodo que es la ciudad pero alrededor se teje una malla de pequeños nodos de los productores agrícolas que dependen en muchas cosas de la ciudad sobre todo muchas veces para distribuir pero que también forman parte de esa ciudad entonces es muy interesante porque coge un concepto superindustrial que es el cooperativismo del siglo XIX y lo actualiza para mí con mucho sentido en la comunidad virtual en la comunidad práctica en la comunidad de aprendizaje y que además aún no os falta investigación que es lo que está haciendo él ahora pero que la intuición nos dice que funciona así vemos las páginas web vemos los falas en Facebook los pasan Twitter y parece que realmente vaya por ahí entonces por una parte sí la ciudad vacía el campo pero en otra parte la ciudad y el campo son parte de una misma gran malla de una misma red de personas que se va a mantener incluso se va a reforzar es muy chulo el local Spel tiene un blog de investigación que se llama ICT4RD que es digamos TIC para el desarrollo rural que si os podéis perder un rato por allí es muy interesante que es un rato por allí pero menos verde me gusta pero es tan verde es tan ecologista también eso nosotros observamos la industria de los TIC y estamos trabajando desde hace tres años sobre centros de excelencia básicamente no el sentido de una institución de investigación pero sitios donde se concentra excelencia en los TIC es decir IMAZD innovación y negocio y eso puesto si puede tendría que excelencia en el CESO ser un centro importante dentro de una red mundial intentamos identificar estos sitios estos sitios sí que tienen en general nombre de ciudad eso sí pero lo interesante es que precisamente son una malla alrededor y entre dos ciudades y a 80 kilómetros son zonas muy largas y es una forma de ocupación del territorio también no es la verde por supuesto tiene algo que ver el sospecho con lo que se percibe con calidad de vida para gente que gana bien su vida tiene también que ver con eso se ve en su modo de movilidad entre trabajo casa cosas así pero impresionante que estas industrias mismas que son en general una malla de pequeñas empresas ocupando un espacio incluido entre países por ejemplo no son no son relacionadas con las fronteras administrativas lingüísticas ni nada ocupan espacios y esta biografía cambia también lo que se ha interesado mucho hace unos 5 o 6 años porque básicamente tienes este tronco industrial del 19 entre Inglaterra e Italia pasando por Alemania más o menos que está ocupado por la industria pesada desde siempre para nosotros desde siempre ahí la riqueza y Alemania y eso se desplaza ahora mismo y encuentras centros en sitios totalmente desconocidos por supuesto por supuesto escandinavia pero en su tiempo Irlanda Polonia Hungría España o sea Barcelona Madrid y Alemania la malla de actividad que no te esperas para nada es decir que hay algo hay algo pasando la economía biográfica está cambiando también es parte de este equilibrio de algo que intentamos coger y también manejar tener respuestas es lo difícil entre este presente que intentamos coger y la política que hay que hacer que también es muy lenta además no es solamente el rostaje lento pero la política también son años cuando la observación ya tiene años es un poco doloroso con proceso de su mano quizá cauteloso también hay una pregunta también en Twitter sobre cuando hablabas Ismael es una pregunta directa para ti cuando hablabas sobre los perfiles que había en la dirección general esos perfiles de teleco y muy técnicos nos preguntan sobre cuál creéis que es el equilibrio entre telecos y otros perfiles no técnicos sociólogos arcoólogos cuál creéis que puede ser la mezcla perfecta para diseñar no solamente políticas sino también para pensar en indicadores en la línea de lo que hace en el IPTS indicadores que te permitan entender esa realidad de una manera un poco más plástica si queréis a mí se me hace difícil decir 60-30 o una proporción y empezaré diciendo que por ejemplo en la UOC tenemos compañeros de informática que saben más de educación que otros compañeros a lo mejor que están haciendo investigación en educación me refiero que cuando digo el teleco me refería al tópico si queréis cuando uno sale virgen de la universidad que no parezca que la gente somos predestinados el teleco siempre me echan solo un teleco y las cervezas con una función ese matiz también estaba hecho creo que eso es importante yo no creo que sea un tema tanto de telecos sino de dónde ponemos la pregunta es decir si la pregunta es cómo o el para qué da igual que la sepas responder lo importante es saber poner la pregunta y para mí es el para qué dicho esto es más fácil que el para qué si es un tema de salud lo sepa un médico y un paciente y no diré un médico y un informático o un médico y un teleco sino el paciente tiene que estar el familiar del paciente tiene que estar las comunidades virtuales de enfermos que yo conozco que tienen más éxito suelen ser a cuatro bandas entonces están los profesionales de la medicina están los médicos están los cuidadores que no siempre son médicos están los pacientes están los familiares y luego están los técnicos por debajo o por encima o al lado entonces para mí no es tanto si son 30 o 40 sino si ¿dónde está la pregunta y quién le puede decir las respuestas? en el tema de los cables seguramente son todos telecos menos uno que es el que paga entonces ese es economista pero en otras cosas igual eso tiene que estar mucho más basado hacia la parte de las humanidades o me resisto a poner un porcentaje creo que lo importante es centrar la pregunta y si diré cuando la pregunta la van a poner 13 personas 7 récords y una persona de la industria tengo dudas de que sepan capaces de poner la pregunta correcta o de si hay que hacer 10 preguntas las 10 sean suficientemente amplias ¿no? sobre todo porque claro tienes sensibilidad es decir yo soy economista sé programar pero soy economista yo me miro más a algunas cosas que otras ¿no? bueno no digo que no tenga que haber telecos digo que tiene que ser ponderado y sobre todo poner la pregunta que haga falta hay otra pregunta por ejemplo de esta misma persona de Francisco que habla de interoperabilidad me parece que en interoperabilidad hay una parte de políticos y una gran parte de telecos muchos más telecos porque es una parte donde la edición política se toma ya como decía antes el compañero se toma ya muy rápido y en que la edición técnica es mucho más importante y mucho más elaborada entonces bueno ahí es mucho más importante que esté más haya más técnicos de ese tema sobre el tema de interoperabilidad y el que ha rescatado el tema había una pregunta también en Twitter sobre si había iniciativas de interoperabilidad para el que no estemos formalizados con el tema interoperabilidad es que las máquinas se abren entre ellas y que hagan el mismo lenguaje ahora aquí hablamos todos castellanos mire que hablamos ordenadores uno es el ordenador de hacienda y dos ordenadores de seguridad social bueno pues si entre ellos no se hablan nadie sabe si aquella persona ha cotizado o no ha cotizado y puede ir digamos puede deslavarse alguna cosa o tiene derecho además a tener sanidad pública eso es interoperabilidad a nivel técnico informático la respuesta rápida es las bases están puestas hay una ley de 2007 de administración electrónica bastante bien hecha bastante bien hay unos reglas de decretos de 2010 uno de ellos de interoperabilidad que dice cómo tiene que hacerse y hay siete son siete otras técnicas del año pasado que dicen cómo tiene que hacerse entonces técnicamente está casi resuelto políticamente bueno tened un hijo y lo comprobáis tener un hijo significa irse al censo o irse al registro a ver si está censado en dónde te dar un papel porque eso no se habla interpretivamente con tu centro de atención primaria pero antes tienes que abrir la seguridad social y si está descentralizada como en Cataluña tienes que ir a otros sitios para que te dé una tarjeta sanitaria para que tu hijo pueda todo eso teniendo en cuenta que en el hospital te ha tenido que dar otro papel como en tu hijo ha nacido y además tienes que hacer el DNI en otro sitio las fotos en un tercer sitio pues tened un hijo y veréis si la entrepreneurial está ya puesta en marcha o no porque lo normal sería que tuviese una aplicación que el hospital da de alta el registro ha nacido un niño o sea el hospital lo firmo y a partir de ahí todo el mundo concurre el ayuntamiento de mi lugar dice que el niño va a vivir en mi casa el centro de atención primaria da tarjeta porque ha visto que el niño ha nacido de verdad etcétera entonces yo creo que falta todavía mucho en temas de interoperabilidad en temas económicos se ha avanzado muchísimo la agencia tributaria lo hace a mí maravillas los bancos los adentros de los bancos se hacen muy bien con los de la agencia tributaria y con el tema electrónico ahí se ha avanzado muchísimo pero en el resto de políticas no y antes lo que os preguntéis y por qué pues seguramente porque en términos políticos pensamos a cuatro años en el mejor de los casos y en el peor a un año vista que son los presupuestos cuando son inversiones multimillonarias que piden amortizaciones en muchos años el coste de beneficio siempre sale a favor del beneficio pero si lo contamos a más de cuatro años si lo contamos a cuatro o a un año de presupuesto y sin el crédito del banco central europeo es muy difícil invertir entonces la agencia tributaria lo amortiza en un par de sentadas porque coge el IRPF y una sentada ya amortiza la inversión en sanidad que es deficitaria por definición es mucho más complicado entonces técnicamente está resuelto iniciativas las relacionadas con cobros está muy avanzada las relacionadas con seguridad cada vez más es cada vez más fácil que nuestro expediente salga en Estados Unidos en Bruselas en otros niveles cuesta mucho mucho más antes una chica que es procuradora bueno los procuradores saben perfectamente la agonía que todavía es el papeleo etcétera bueno yo como no era un comentario que hay una cuestión que no no ha salido pero tiene mucho que ver con lo que habéis dicho tanto tú como Mar a mí me ha parecido tremendamente estimulante el debate este estoy absolutamente admirado pero hay una cuestión que es el uso perverso que se hace de la tecnología por parte de en este caso y que me disculpe Eva que esté leco porque me voy a meter un poco con ya con el corporativismo vuestro es el uso perverso se basa en que hay una minoría los técnicos que son los que deciden tanto en las empresas como en las administraciones públicas el uso que se le va a dar a la tecnología un desconocimiento por parte de la mayoría de la población de la ciudadanía muy notable sobre lo que es el avance tecnológico la innovación por lo tanto la sociedad no demanda innovación y no demanda un uso bueno de la tecnología al servicio de los ciudadanos entonces la tecnología nos la impone vamos a poner un ejemplo muy claro el internet de las cosas que las máquinas se entiendan prácticamente en Sevilla ya ha instalado miles de contadores eléctricos inteligentes tenían que haber estado desde hace muchos años pero no le exigieron a la industria porque los que están en la industria son los que mandan sobre los ingenieros que están en la administración pública y entre ellos se entiende le dicen oye mira no me exijas esto porque yo que soy el que tal y efectivamente los gobiernos los políticos claudican ante los intereses de la banca de los grandes monopolios eléctricos de los operadores eléctricos y de telefonía móvil o de telefonía fija entonces los trabajadores por ejemplo nosotros los ciudadanos exigimos muy poco ese empleo de la tecnología y decía lo de los contadores los contadores ya están pero sabéis para qué va a servir la interoperabilidad no para que nosotros sepamos el consumo real y podamos ahorrar no para que al ciudadano y al cliente que es el que pague sino para que el operador eléctrico se ahorre la lectura la lectura de los contadores o sea eche a gente a la calle que es verdad que esa gente por el progreso de la tecnología y por la cualificación de los empleos va a tener que actualizarse en sus conocimientos y se operar en un centro de supervisión ya no va a poder estar leyendo el contador pero hasta que llegue ese contador inteligente que ya se entiende con otros contadores y que ya está formando el beneficio para el que paga van a tardar años ¿por qué? porque es una cuestión cultural porque es una cuestión de que no se quiere abrir la red yo trabajo en una empresa pública la junta ha sacado dos manuales uno sobre teletrabajo y otro sobre la empresa 2.0 yo se lo he dicho a mi jefe y lo he puesto en la intranet no quieren oír hablar del teletrabajo no quieren oír hablar del teletrabajo porque para acceder a la red no puedo acceder desde mi al portal personal no puedo acceder desde mi casa o desde una cafetería tengo que estar físicamente en el edificio y dicen los telecos que lleva la dirección técnica de esta empresa pública que no se puede abrir el acceso cuando ahora mismo tú puedes acceder a la base de datos de compañías aéreas comprar billetes vamos puedes acceder al zap de cualquier empresa porque es un problema de seguridad pero bueno vamos a ver ese mismo señor o señora que está diciendo que es que la seguridad es muy importante sabe que los bichos le han entrado al sistema blindando entre comillas la red para que solamente se pueda acceder de la empresa de tal manera que todo el discurso de teletrabajo de productividad de al servicio de la ciudadanía se puede decir que es una mentira muy grande ahora que estamos en un círculo pequeñito y que esto no va a trascender ¿no? es una cosa muy fuerte o sea diariamente yo me tropiezo con que hay una contradicción flagrante entre lo que el sentido común le está diciendo a la gente y las decisiones que se están tomando o sea se están tomando decisiones verdaderamente en la práctica que todos los días contradicen yo ahora tengo la clase dirigente y cuando digo clase dirigente todos los directivos de empresas tanto privadas como públicas su teoría es que sobra gente yo mantengo que no sobra gente sino que sobran infraestructuras sobran ladrillos la administración puede funcionar con menos del 50% de los metros cuadrados que tiene perfectamente y ser mucho más productiva pero ellos apuestan por los eres por echar a la gente por empobrecer mientras que aunque basta para que nos paseemos por un polígono industrial por las ciudades sobran miles millones de metros cuadrados de oficinas de naves industriales precisamente por lo que contabais al principio porque todo se está atomizando etc pero ellos no lo entienden ellos siguen apostando prefieren mantener la infraestructura los medios de comunicación prefieren vestir el poder es decir no vamos a ese es el discurso en el que estamos ahora es terriblemente dramático pero es así yo sobre la segunda parte no entro porque creo que entre la parte política y si las tigres o sea la política en un mundo no tengo mi opinión no es como fuera la compartimos sobre el resto creo que diciendo no digo que que no haya una parte que comparta sobre la cultura de todo el mundo pero creo que todavía somos en general los ciudadanos unos analfabetos no sabemos pedir entonces yo no digo que haya quien aproveche ese analfabetismo de la mayoría para arrimar hacia casa y hacer pasar algo bajo su molino pero en el fondo cuando pasan algunas cosas con los contadores y no pasan otras es porque todavía nosotros no sabemos pedir qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos yo creo que en la medida que sepamos pedir o sepamos ya no pedir sino sepamos más sobre el tema podríamos pedir mejor entonces tenemos que oleatoriamente formarnos otro ejemplo sobre otro tema para clarificarlo tenemos televisión desde hace ciento y pico años no sé cuánto o tenemos cine desde hace 150 años y al principio el ejemplo típico que nos ponen es cuando salía el tren en la pantalla tomando coloría pensando que el tren se le echaba encima ahora no solamente sabemos que el tren es de mentira sino que sabemos que si la persona sale en dos canales al mismo tiempo no es que se haya duplicado sino que está grabado y además sabemos que se nos cuela propaganda de publicidad engañosa y que además perjudica a los niños con lo cual pedimos tenemos esa alfabetización mediática o alfabetización multimedia o periodística y pedimos que haya un consejo que nada menos en Cataluña un consejo asesor de las comunicaciones que unos colegios de periodistas que más o menos velan por la calidad de los contenidos audiovisuales y por eso nos salen señoras desnudas a las siete de la tarde porque es malo para los niños yo creo que nos falta madurar en el sistema de las TIC en ese mismo aspecto ahora mismo no tenemos ni idea somos como un crío de tres años conduciendo un coche no llegamos ni al parabrisas aceleramos pero no vemos la gastea entonces yo creo que tenemos que conseguir aprender y lo digo tal cual aprender informática aprender como una base de datos aprender que quiere decir interoperabilidad aprender que quiere decir XML igual que sabemos que es un traveling y que es una salida de foco o que es un McBuffin entonces aprender todo eso para después contraenga el que nos dice que no podemos hacer teletrabajo como mínimo saber argumentar y decir lo que sí y lo que no y asumir el video con nosotros de que puede entrar virus o saber pedir internet de las cosas para ciudadanos no para la empresa etc pero creo que gran parte de que las cosas pasen como pasan es porque somos analfabetos ¿por qué somos analfabetos? ese es otro debate y también si en los de la noche está en la escuela o no pero creo que hay un compromiso que deberíamos agotar cada uno de nosotros de aprender más y más rápido sobre internet porque está aquí y no vale con esperar a que nos vengamos en C1 sino que igual a que hace algo más activamente creo yo yo sí aunque ya sé que era la última me gustaría hacer y lo hago antipoco siguiendo a Francisco Javier Domínguez que está ahí en Teleco Social representativo de la Secretaría General yo hablo un poco en nombre de la Secretaría General trabajo con la Secretaría General con Eva y llevamos mucho tiempo quizá no lo hagamos bien pero quiero discrepar un poco del tema de indicadores sobre todo de infraestructuras nuestra Secretaría tiene una parte infraestructuras contexto digital y otra parte que es la parte digamos más de ciudadanía que empresas administraciones públicas que es la que lleva Eva administraciones públicas locales entonces desde nuestra Secretaría el intento si es verdad que cuesta porque yo creo que es muy difícil investigar indicadores en materia de sistema de información porque tú sabes que cuando el INE investiga necesita una secuencia nos vamos encontrando con que hay realidades nuevas pero si se está empezando a ver para qué usa la gente internet lo que pasa es que es muy complicado tener la información en ese año y tener la información rápida nosotros ahora estamos haciendo cruces sobre todo para la parte que lleva Eva porque además a ella le preocupa cruces de dónde tenemos que incidir más dónde se están dando brechas en zonas rurales ya sabemos qué más entre qué colectivos hombres, mujeres edades cruzados con titulaciones con profesiones es decir el esfuerzo y aquí en Andalucía lo voy a decir porque es que luego no se dice vamos a ver en Andalucía nuestros telecos son telecos sociales punto uno lanza a favor de los telecos informáticos sociales y luego hay un montón de gente que estamos alrededor que no somos ni telecos ni informáticos es decir que también estamos trabajando que el plan así fue una apuesta por no solo hablar de infraestructuras sino se empezó a hablar de temas que ahora se están empezando a hablar y que encajan en la agenda digital europea es decir que Andalucía no se ve ni se ve el plan así ni se verá la agenda la estrategia digital andaluza en la que no hemos contado con 14 personas ingenieras sino que hemos contado con varias mesas no lo dice Eva probablemente pero yo es que ya lo quiero decir se ha contado con empresas se ha contado con expertos universitarios estamos contando con el IPTS porque nos parece que nos puede con una consultora especializada que trabaja con la Generalitat de Cataluña quiero decir de verdad es que me da coraje que nadie diga cuando se dice que se va a ahorrar en salud y ya lo voy a decir yo porque es que no sé porque no se dice que tenemos una receta electrónica en Andalucía que ha permitido que estemos ahorrando hace tiempo y como eso te diría montones de cosas y sobre todo lo digo porque Concho pues vamos a empoderarnos ya quiero decir que luego la gente va a aprender castellano a Cataluña que no está mal pero que te quiero decir que que lo que de alguna manera creo que probablemente hay muchas cosas que estamos haciendo mal probablemente no sabemos tomar las mismas decisiones son temas innovadores nos falta y yo creo que ahí es donde está nuestro gran problema la gran resistencia a la innovación lo del teletrabajo no es otra cosa que la gran resistencia a la innovación y además hay muchas puntadas que da no tanto como seguridad de datos sino como cuestiones de seguridad en quien el trabajo de que tu puesto de trabajo requiere y en tu casa no está controlado pero vamos nosotros trabajamos a través de VPN divinamente que yo desde mi casa lo que pasa que no me contabiliza eso también te lo digo pero yo a través de VPN accedo a la red y trabajo no me cuenta pero lo mismo que puedo hacer trabajar sin que me cuente me podría contar entonces es verdad que hay cosas que no estamos haciendo bien es verdad todo el tema de Open Data Eva está trabajando muchísimo es muy complicado y tiene razón muchas cosas es complicado que nos pongamos de acuerdo todos una cuestión de cultura pero sí decir hombre que sí se van haciendo avances que es complicado porque es un tema muy novedoso pero que sí que se conozca que desde Andalucía hay cosas que se están haciendo y el tema del teletrabajo por ejemplo ha sido un tema que se está impulsando aquí con muchísimas dificultades y en el tema del teletrabajo sí es verdad que habría que decir que cuando salió que salió se elabora que es un poco lo que yo quería un poco contar en la historia de por qué los contadores inteligentes se convierten en contadores inteligentes también podría contarnos pero bueno dado la obra creo que me voy a enseñar a lo más interesante que la guía del teletrabajo no surge porque se hace un trabajo de análisis un brindio en el sol que dice nos vamos a dedicar a teletrabajo la guía del teletrabajo surge porque ya había un grupo de empresas públicas en el entorno de la consejería de innovación en ese tiempo que ya estaban aplicando teletrabajo entonces para trabajar o para teletrabajar necesitaron hacer una serie de estudios que no solo eran cuestiones de accesibilidad telemática y de seguridad informática sino que eran cuestiones de higiene del trabajo de marco legal del trabajador de una serie de cuestiones entonces cuando se hizo ese trabajo bueno a lo largo se generó una fase piloto y hay empresas donde prácticamente todo el mundo pasado los dos años de estar en la empresa puede teletrabajar un par de días o tres en semana dependiendo de su puesto y la cuestión es que bueno generar ordenar esa información trasladar esa experiencia en forma de piloto a empresas de distintos tamaños organizar todo eso y presentarlo con una forma de apertura de datos porque nuestro trabajo a los ciudadanos o en este caso bueno a los empresarios que quisieran tener ese conocimiento no era no era verdadera no era difícil o sea vamos era trabajo pero era algo que digamos pues era un trabajo que se había ya hecho en gran medida y que además se podía incluso aportar resultados del uso o sea que no es verdad que en la junta no se teletrabaja y hay gente que tiene VPN y está conectada 24 horas como es el caso bueno pues por ejemplo el mío hay gente que además tengo que estar y hay casos en que la gente teletrabaja tiene dos o tres días y vamos que salvo una planificación de reuniones que no haga una persona salir corriendo desde donde esté están y se puede incluso controlar el momento en el que conectan y el momento o sea que no es no es un ring deal short sino que es un cómputo laboral totalmente totalmente fijo y totalmente medible o sea que eso es un poco o sea que tampoco y yo tengo ese aspecto bastante curioso y se hace es un poco más difícil y se hacen las cuestiones ya de funcionarios puros se está buscando la forma porque no todos porque incluso hay aplicaciones que son o sistemas que son muy delicados verdaderamente los documentos no pueden salir del ámbito pero quizás si una parte de ese trabajo de esas personas se puede digamos concentrarse en un día para que puedan teletrabajar que no están en contacto con cierto tipo de documentos principalmente como podéis entender los documentos contables entonces pues bueno los que salen del sistema Júpiter pues esa un poco la cuestión pero sí si se avanza y verdaderamente no se avanza en un ejercicio teórico si muchas de las recetas que lanzamos nos las hemos aplicado antes dentro o conocemos cómo funciona lo preguntamos preguntamos muchísimo a la gente son las 9 y 5 hacer un matiz para cerrar es lo mismo que he dicho con los ingenieros yo he hecho la foto general he hablado he hecho trampa he hablado de la transparencia y lo mala que es pero pues he hablado de herequia y todo el tema de gobierno abierto del país que es excelente he hablado de la escuela 2.0 que creo que es un fracaso pero que he hablado de Linux o lo que se hizo en habla o se sigue haciendo en habla creo que son ejemplos de echarse a llegar de emoción etcétera es decir yo me he tenido que quedar en la foto general pero ejemplos por supuesto hay muchos de buenos la lástima es que son no diré contra ejemplos pero siempre son tampoco son anécdotas pero la norma por lo que no lo es en el caso de indicadores por ejemplo el foro económico mundial tiene los mejores a nivel cualitativo y amplio con economía real digamos con economía digital no he hablado de ellos pero claro es que solo están ellos y el de económico no están además haciendo lo que haciendo todo el resto entonces sé que soy malo generalizando pero la norma no es todos los ganos que has puesto que estoy de acuerdo con el formular muchísimas gracias a todos adiós a los estudiantes de la red y esperamos la sesión chau aplausos aplausos chau chau chau